Bueno, estamos iniciando grabación gente, vamos a darle play muy rápidamente, esto es una reacción, les voy a ir contando a medida que vaya pasando la partida, es una reacción de PMGC del día de hoy, damos al play, vamos a... ¿O tenemos ahí volumen? Bien, arrancamos, seguir poniendo solo en mejor calidad, vamos a ponerlo en el máximo que hay, arrancamos entonces con la reaccióncita, bien. Arrancamos, esto es PMGC, Grupo Verde, Grupo de la Muerte también llamado, donde están los mejores equipos del torneo básicamente están acá, bueno no sabía que pasaba esto, ya les voy a contar porque estoy reaccionando esto, está el carrilón. Vamos a tratar de comer al equipo naranja, no tenemos al místico, tal es místico, no tenemos al místico. esta perrita y ya les comento un poco de que va la partida por que la quiere ver y por que no la vi hemos arrancado hemos salteado la primera parte hemos salteado la primera parte cae Bacon que fue el ganador de la primera partida anteriormente de esto había una partida de Ángel que le gano Bacon se transforman en Simba en quien se transforman no se en ninguno pero que gane la pelea siguen peleando Chavico bien como les decía hemos pasado a la parte inicial de la partida donde sobre todo Exilium Miramar es una parte de Luteo más tranquila nos fuimos directamente estamos en un minuto 15 arrancamos donde empieza ya lo más lindo donde se empieza a mover un poquito la partida bien como les digo este es el grupo del norte se le llama donde está Alpha 7 está Pittsburgh está Nova Nova de Paravoy y Order y yo el gran choque que siempre quise ver es un Alpha 7 contra Nova y hoy no lo pude ver porque no lo pude ver porque me levanté un poquito tarde sabemos que todos los días va jueves, viernes, sábados y domingo del fin de semana pasado este fin de semana el fin de semana me había olvidado que estaba nueva en la sala me había olvidado y la van a ganar los a ver en página de Facebook es tempranito es tempranito en Argentina son las 7.45 creo que en México son las 4.45 por ahí madre mía sí, sí, sí la gente de Nova a ver hay algún seguidor de Nova en el chat por el amor a Dios empiecen esas banderas de Shanghai de Beijing de Chen Chen y yo inicié tarde el stream de hoy y apenas inicié tenía un montón de mensajes que me decían no viste la partida de Miramar por favor prende directo y yo prendí directo para la siguiente partida que es la partida de Sanjo y en esas partidas me dijeron tenés que ver esto porque de verdad fue alucinante lo que pasó no sé nada de qué pasó arranqué en mi auto 15 porque más o menos sé que ahí arranca toda la acción y vamos a ver qué va un Nova que viene reventando viene muy bien Nova como siempre pero es el candidato del torneo directamente más que el grupo recordemos que los primeros de este fin de semana cada fin de semana juega uno de los grupos el anterior fin de semana jugó el grupo rojo hoy o este fin de semana es el verde lamentablemente el fin de semana quedó fuera de TQ y el fin de semana que viene es el grupo amarillo donde va a jugar Furious Game ahí vamos a estar también todos pendientes apoyando a Latam los primeros tres pasan directamente a la final del torneo y los siguientes 11 en realidad serían los siguientes nueve equipos siguen a otra instancia que se llama la instancia Survival y empiezan a competir entre ellos en el torneo donde van a pasar los restantes equipos para completar la final serían nueve equipos que pasan directo en el final y los otros creo que son los otros nueve o los otros seis que hay confirmado en este momento llegó el equipo de Matic a presentar comparte contra los nepalíes después de competir por la parte de Survival montón de equipos buenos en este 23 puntazos a pesar de que no la ganaron pero en este grupo es el grupo de la muerte básicamente cae Boro cae Gaj cae AJ tremendo solo que por ahí no los conocemos mucho y queda encima y el Mafia Ninja que va a tener que aplicar Mafia porque si no se complican las cosas uffa la Donut que no puede con la escopeta la DBSK no está siendo útil pero la distracción de las Donuts está siguiendo justamente para que Haida y tenga un poco de respiro y ahora se dio vuelta la tortilla y ahí con que ganó ahora ya lo pasa SG porque tiene mejor cantidad de kills si no lo está pasando tenemos al monito casteando que de verdad el monito para mí me encanta que bueno tiro que pone Tixi déjamelo Tixi déjamelo Tixi que va con una grosa un toque futbolero a la partida que le da una intensidad hay una emoción que me encantó yo tenía que correr salió a buscarlo miras por atrás ahora sí lo detectó no 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 los bufas si me lo dijiste si ganan el mejor cierra zona cierra zona para Noda y eso los condenó perdón vamos a solo se decir es pasivo si supiera decir perdón que está dentro de zona el rey mafioso está tomando como la altura para ver si pueden cortar alguna alguna entrada ahí a la zona difícil difícil la situación muchos equipos todavía vivos 9 equipos vivos 26 jugadores el próximo podría ser bastante bastante bueno hay de todo hay muchos equipos que están llegaron un montón de kills si bien la posición obviamente no es nada está bueno porque hay un montón de equipos que hemos venido reaccionando jugadores más que equipos y los vemos acá en plena en pleno tiroteo One Million otro equipo que ha sumado bastante con todo el posicionamiento pero no ha peleado mucho su estrategia digamos que cada uno tiene está nuevo bastante bien posicionado pero no tiene nada de altura ahora si creo que se metió Alpha todos a la zona me parece creo que están todos en zona 122 con 20 segundos ya va quedándonos poco 5 minutitos de partida y probablemente esto se cierre Alpha Zen Alpha Zen que se han metido todos menos me aprecio que está en una parte como de negativa para ver si puede obviamente saben que el equipo de WG ahí entrando a no creo que crashen no hay muchos equipos con autos para vos que sigue reglantando para vos que está en un nivel si vieran para vos y Order por la espalda de HBP eso los distrajo y le dio la espera Order está muy roto ya bueno fue el MVP Order fue el MVP de la PMGC anterior a ver Evo si puede entrar contra quien pelea Alpha 7 en este momento señor director por favor si es tan amable porque se le viene una tropa completa todo un escuadrón mientras tanto nos vamos con SKF el muchacho del pollo One Million bueno son accesibles son accesibles One Million como me gusta como se está usando la mini una de las cosas que destaco de este torneo lo mejor más que hubiera para vos a Order y a todos los jugadores que vos quieras a Carrillo lo mejor de esta PMGC es la entrada de los DMR armas como mini SKS SLR armas que no se veían no se veían obviamente en un Sanjo no va a haber tipo de armas porque no conviene ni un PUC PC tampoco se usa tanto pero en los notos que son de Ángel y de Miramar la incorporación de estas armas fue espectacular del equipo de Alpha 7 nada nada ahí está con un SKL o con un MC4 disparando de lejos le han aumentado el daño y luego han disminuido el recoil de los DMR y hace que se empiece a agonizar un poquito más si bien estaría bueno que reduzcan un poquito el MC4 sobre todo o el daño con el daño que le reduzcan ya está muy bien el día ayer de las scrims les alcanzó ese jugadorazo es que todos no están enfocando pero para hoy salen en la feed todo el tiempo bajando gente no tienen altura pero tienen una muy buena posición y están en casa y están un poquito expliteados a ver si me sale Gorano Sponsor no te quiero y ocurrísimas ¿cuánto me das? de no lo tienes un 8 todos sólidos ¿8? sí lo logro señores lo logro señores fue muy rápido si lo hacías un poquito más pausado se iba a notar se iba a notar la nueva DWG con 4 jugadores tenemos a 7 con 3 1 million también con 4 Microboy se acabó la partida pero a Microboy le vamos a hacer una reacción particular a él porque por el momento está haciendo el MVP el torneo y está reventando muchísimo vamos a ver vamos a ver qué pueden hacer los coreanos que me acuerdo que en la invitation le hicieron uno de los mejores saludos Alpha que sigue casi en zona casi en zona me parece que no va a estar también en la misma situación que que Alpha 7 ha cerrado el círculo al centro no se ha ido para ninguno de los costados sino que ha ido al centro y ha dejado a algunos equipos afuera frente a la naranja mecánica que estuvo cauteloso ¿sabes? que es una falsa paz antes de la tormenta porque cuando empiezan a disparar no es detalle menor que el jugador que falta es carril ojo ¿eh? cayó a order pero creo que está muy cerca para que lo puedan recuperar Canté allá por el fondo no, Canté y se cae mafioso y ahora sí aparece Alpha 7 es el momento 3-3 contra la gente de la gol para empezar a cortar rotación ¿levantan a order o no? creo que levantan a order ahí lo tienen por eso está espliteado con dos jugadores cada uno se hace mucho eso tratando de robar todo como roban puntos acá se roban todo lado cuidado que lindo es order ni más ni más ¡ay no! fue King lo ayudó a order pero King era quien lo terminaba noqueando con la punta rojo sí mi mira favorita en todos los juegos de disparos la revo que sigue pegando empieza a avanzar Nova cinco eliminaciones ya para Alpha 7 a la cabeza que voy y Naoto tiene que aguantar el rugeo obviamente de los muchachos de China y no no lo aguantó Japón no pudo pero eso sigue Nova va a order empieza a levantar a ver si pueden entrar un poquito ese auto está a ver si se engancha en duelo en este momento para hoy de ese me faltaba uno me faltaba alaje me faltaba la laja me faltaban los collares orden al suelo el otro que le van a faltar los collares en este momento para hoy que tiene que poner un salaje que logra activar a Paraboy ese es tu ídolo se cae Paraboy lamentablemente para el equipo de Nova Jimmy mira para atrás y solamente hay destrucción alaje va a caer al suelo Jimmy que baja Paraboy Jimmy ahí va al IGL tratando de reponer a los jugadores a ver no hay nadie atento el equipo de Warmilion no presenta las armas está estático así es va a levantar bastante jodido Nova eh a ver si puede se acaba de caer el rey Paraboy está en una posición muy mala ahí Paraboy no tenía nada de cover tenía solamente la banda de cover y encima yo creo que se cae no no hay comida en la sala no hay comida en la sala algunos se podría comer un vampiro pero me parece que y bueno al Skylight también lo podés comer se han notado un poco o bastante la diferencia entre este grupo y el anterior mucha agresividad en el partido todos al rush posicionan pero es una cosa que se pelean mucho es mucha pelea mucha peluda partidas un poquito más cortas posicionan reventando empiezan a explotar esto es bastante complicado pero no va a entrar ahí no creo que entren supongo que van a tratar de sí señor vamos a ver si Jimmy le puede sacar provecho tuvo buenas peleas buenas participaciones pero ahora mafioso desde arriba va bajando y eliminando poco a poco es King Kong tirando los barriles a los coreanos llega todo el rato el equipo para decir bueno dale ayúdenme un poquito no puedo hacer todo no puedo hacer todo dice mafioso pero no me digas ni una pero menos mal que estaba Rebo atento para salvar la situación que jugada de mafioso y Rebo se llevó la marca permitiéndole a Mythic adelantarse una gran jugada corta y mira el duelo que vamos a tener ya le ganamos en la primera ahora se lo resuelve bien Nova que en este momento asedia el castillo con catapultas en mejor lugar ay no Nova le ganó una posición le ganó el no le ganó una posición de zona boludo bueno ya no hay zona acaba de tomar una parte de zona alfa 7 ahí mafioso que también quiere ayudar vio primero vio el venenoso mafioso que tiene la altura bueno ahora está 8 eliminaciones y serán 9 para 7 vamos a ver si lo confirman se lo roban lo salvan siguen buscando se regala Marshall al piso también mafioso no para lleva 3 no paran y piensa por ahí no va a tener que tener cuidado con no puede ser order y ahora no lo roba sino que elimina y por eso no disparaban por eso no disparaban de alfa 7 inevitablemente va a terminar cayendo pero no se va con las manos vacías facilita el trabajo para la naranja mecánica 5 eliminaciones para no quedan 2 jugadores contra 3 partida final muchachos lo queríamos ver a ver esta mente que ahora si no falla solamente me queda el rey solamente me queda el rey oh que bonito día para ese torcedor de alfa 7 no la bronca de carril hermano cada vez más fuerte una gana de jugar caquillo no estaba jugando estaba mirando su compañero ganaron su lind que lindo boludo que lindo inicio no estuvo muy contento por no ser protagonista de esta victoria que lindo inicio de torneo hermano no es que grita no es el inicio de torneo sino que es la segunda partida ahora si ahora si linda partidita los dejo por acá recordemos que que mañana mañana nomás a las 7.45 de la mañana estamos de vuelta una tabla que viene apretadísima que viene con un nova reventando si quieren podemos ir a la última parte para mostrar un poquito como quedó la tabla como para dar un poquito de spoiler spoiler alert tenemos esta tabla vamos a bajarla un poquito más a ver si salen los primeros puestos esta es la tabla que tenemos los primeros 8 tenemos alfa 7 que está ahí arriba tenemos a evos tenemos a hbbp que no me acuerdo bien con el equipo y nova recordemos estos tres son los que pasan directamente a la final y esta nova están a nada están a menos de 10 puntos y están a 30 puntos del primero o sea que está súper apretada y están reventando así que los espero mañana para seguir reaccionando a esto y ver cuáles son los primeros tres equipos que van a pasar a la final abrazo grande corto por acá que llevan 15 minutos de video besos y los veo mañana chau